Oiga, ajá, vamos compadre, chilarlo, a matar esas penas de amor, así, así, cuidado con el hoyero, que se quema, ajá, toma ¿Cómo estarán mis paisanos? Pregunto el señor Chiclón, ¿Cómo estarán mis paisanos? Pregunto el señor Chiclón, ¿Cómo estarán mis Chiclón? Con esto es la inundación, con manda el papagainazo, y el buen chisco silbador, y de llimo le preguntan en Olmos ¿Cómo estarán? Y a la chilara y la agüita le ha tumbado su corral, y en mi hoyo tú un arrocero, ya no hay arroz que picar, todito se lo ha llevado, el agua con su caudal, mano a la obra, peche que el hoyero hay que montar, porque la chilara no tiene hoyero donde anidar, y usted mi amigo arrocero, ya tendrá arroz que picar, Porque mi tierra mochica, así como quitará, así como quitará, y usted mi amigo arrocero, ya tendrá arroz que picar, porque mi tierra mochica, así como quitará, al hoyero, salú por mi chiclayo, mi ciudad de la amistad Ay, yo vi de una chilala, gritándole al aguacero, a mi no me mojas el rabo, ni por el hueco el hoyero, y adentro con la segunda, maestro Hernández Vamos, chiscos del valle, de Mocumpe, de Bucumpe, así, me voy por Ollotum, bajo por Cayalti, así comadre, así compadre, vamos cumpa ¿Cómo estarán mis paisanos? Pregunto el señor Chiclón ¿Cómo estarán mis paisanos? Pregunto el señor Chiclón ¿Cómo estará mi chiclayo? Chiclayo Con mi escuela inundación Oiga Con Juan del Cumpaga y Nacio Oiga Y el buen Chisco Silvador Y de Jimo le preguntan en Olmos ¿Cómo estarán? ¿Cómo andarán? Que a la chilala y la agüita le ha tumbado su corral ¡Ah, paramba! Y en mi hoyo tu carrocero Oiga Ya no hay arroz que picar Así Todito se lo ha llevado De pena, compadre El agua con su caudal Ay, mano a la obra fecha Que lo quiero Hay que montar Oiga Que la chilala no tiene A lo quiero Dale a mi dar Así Y usted mi amigo arrocero Ya tendrá arroz que picar Porque mi tierra mochica Así como quitará Y usted mi amigo arrocero Ya tendrá arroz que picar Porque mi tierra mochica Así como quitará Un saludo por mi chiclayo Mi ciudad de la amistad ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.